Comerciantes de caramelos de la Plaza Sucre estarían en disputa por puestos, ya que se habría dado un espacio a una persona ajena a la asociación, según una de las vendedoras. Nadie nos podemos nosotros de nuestra asociación bajarnos a los primeros puestos. Entonces le decimos al señor que se ponga aquí que sobra un puesto, pero tampoco quiere. El señor alcalde dijo, ni una más, ni un puesto más, ni nada, nada de nada. Todos los años hemos trabajado 22. Entonces nosotros les rogamos comedidamente a los señores que si es que les van a poner, que les coloquen por acá, pero no quieren. Nosotros todavía no pagamos del puesto. No sé si el señor alcalde les firmó, él es la autoridad que él dan, pero no sé, no sé. Nosotros no sabemos. El señor dice que si tiene papeles, no sé. Por su parte, la comerciante que asegura fue agredida, menciona que este espacio fue otorgado con todos los trámites solicitados desde la Dirección de Justicia Municipal. Tenemos todos los documentos ya firmados. El señor, perdón, el ingeniero Sánchez ya nos ubicó donde vamos a utilizar el puesto para la venta. El señor, el ingeniero Sánchez me dijo, este es su puesto, este va a utilizar. El doctor Sandoval ya nos firmó. Tenemos, como le digo, los documentos al día. No es que nosotros arbitrariamente nos demos puestos. Ya estamos ubicados en el puesto, pero sin embargo, como les menciono, las señoras nos vienen a agredir. Por su parte, Marcelo Sandoval, director de Justicia Municipal de La Tacunga, asegura que esta decisión se mantendrá. Además, que aún quedan disponibles otros lugares. No entiende cuál es el problema generado, ya que este espacio otorgado sería para la venta de tasas personalizadas. Como es de conocimiento público, cualquier ciudadano puede pedir ubicarse en los espacios públicos siempre y cuando cumpla la normativa y de acuerdo a los informes de factividad se pueda ubicar en estos espacios. La señora que ha sido agredida es una ciudadana lata cungueña que no va a vender ni caramelos ni adornos navideños, sino más bien son tazas sublimadas que ella tenía previsto vender. Nosotros como Dirección de Justicia, de manera transparente, hemos realizado la organización de esta feria. Son cuatro puestos que estaban disponibles, justamente porque tenemos estos espacios ya medidos, no de ahora, sino de hace mucho tiempo atrás. Más de 40 puestos son parte de la feria de Navidad que año a año se instalan en la Plaza Sucre. Esta sería la última ocasión que esta actividad se realice en este sitio. Para Marca TV, Joana Medina.